Realizan el sexto encuentro inmobiliario de integrantes de la Canaco Servitur Playa del Carmen en aras de capacitar aún más a estos profesionales de la venta de inmuebles con costos arriba de los 700 mil pesos. El vicepresidente de la sección inmobiliaria de la Cámara de Comercio, Adrián Hernández Maldonado, explica que esta vez estuvieron presentes desarrolladores habitacionales y comerciales de alta plusvalía. Ahorita estamos llevando a cabo el sexto encuentro inmobiliario. Este evento se trata de lo siguiente, cada mes, mes y medio, nosotros acercamos a seis desarrolladores, los ponemos en contacto directo con nuestros agremiados y conocen sus productos, intercambian información, correo, teléfono, whatsapp de nuestro agremiado para que tenga trato directo ya con el desarrollador. A su vez, también traemos en cada evento, traemos un especialista o proveedor que de alguna manera está relacionado con nuestro campo. Por ejemplo, hoy va a haber una persona que va a hablar acerca del tratamiento del agua, a través del rocío lo convierten en agua. O sea, ya son tecnologías de avanzada. Traemos a distintos proveedores para que nuestros agremiados se mantengan siempre a un nivel estándar dentro de la profesionalización que es necesaria. Desechó que sean los agentes inmobiliarios certificados, capacitados y con documentación legal aquellos que han sido acusados por la central obrera CROC de cometer fraudes con los puntos del Infonavit para la entrega de casas de interés social, debido a que estos agentes inmobiliarios certificados no trabajan con los créditos hipotecarios de este organismo. El 90% de nuestros asesores no trabaja producto que incluya un Infonavit, porque estoy hablando de productos que rebasan el millón y medio. Tú sabes que Infonavit, después de 700 mil pesos ya es muy difícil cerrar una operación con Infonavit. Sin embargo, te quiero comentar lo siguiente, conozco esa situación, te puedo decir que en el caso de nosotros no existe. Sí, es una práctica que tiene y es antaño desafortunadamente. Ojalá y las asociaciones gremiales tomen cartas en el asunto. Eso es totalmente ilegal, no se puede hacer. Admitió que al ser el mercado inmobiliario tan grande en Riviera Maya, mucha gente está abusando. Y es de ahí en donde se han desprendido estas y otras denuncias. Y de ahí también se desprende esta confusión actual. Hay una confusión. Desafortunadamente es tan grande el mercado de la cuestión inmobiliaria que todos buscan manera de aprovecharse de manera ilegal. Esto que estamos haciendo precisamente es a los desarrolladores le decimos, mira, aquí hay una sección que te garantiza el 100% de profesionales inmobiliarios. Yo siento que las personas que entran ahí, mínimo están diplomados, ya algunos son credencializados, tienen su cédula y otros están en proceso de adquirirla. Ese es precisamente un binomio de ganar-ganar. Al desarrollador le decimos, aquí hay gente que no tienes que capacitar porque ya se capacitó, pero además es gente que cumple con las normas de la ley inmobiliaria, la que emitieron en el 2014, si no mal recordarán ustedes. Entonces, la realidad es que poco a poco se tiene que ir saneando este medio. O sea, poco a poco vamos a poder ir teniendo la certeza de que un 100% de las personas que nos dedicamos a estos estemos debidamente y dentro del marco de la ley. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.